Música 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 Espérate wey mira Mira wey soy el que tiene gorrito de mago Ah, el perrito es kawaii Ya Che puto Música 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 Umbra esponja Agarrame ¿Qué es este muñequito de nieve? ¡Un puñequito! ¡Te voy a fondo! chiquitito este que mire este pinche pendejo a donde me llevo por aquí viola me sigue aquí viola ay no mames están violando a alguien quítese chabacos cuerpos ay no mames una ya me perdí donde estoy voy a sumir la murió este pendejo jajaja creo que aquí hay algo obviamente creo si nos perdemos valimos verga hay algo ahi va la ultima hembra mi ultima bolita de nieve oh mira que hay hay un gorro un gorro no lo alcanzo esta dificil verga es que esta esta bien pinche dificil wey porque aqui como que no hay tanta gravedad wey espérate wey la agarre? creo que si mira wey de aqui de aqui ya la agarre ahora salgamos aqui wey tenemos cabeza de macaco o no se que es eso mira hay otro camino hay otro camino? nooo llegamos a culiacán nooo nooo aqui mataron a mi tio coyeye 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 a la superficie ahhh cuando hablo de cabrones que estamos bien cabrones cuando alguien intende subirlo lo tiramos el corazon tucum 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 hijos de puta me voy a tirar de un edificio el corazon tucum 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 ayy mira wey ahi tambien ahi arriba de todo eso ahi tambien hay algo wey a ver a ver es un pinche dificil subir wey porque mas encima esto es hielo nos podemos resbalar y estamos con sobrepeso que es eso? ya quiere tener cuidado wey ya quiere tener cuidado wey que hay aqui wey muerte ojo pinche pendejo pinche naco estupido al alias ay wey no que tan insano pinche pendejo no que tan insano ¡El equipo Rocket! ¡Adiós Simba! Ah, no se murió ¿Dónde está? Adiós, imbé Espérate, güey, cómame, sube ahí Nos están baileando Eso, eso, no sé si es que es que es que no, conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo Ahí viene, viene a chingar a uno ¿Dónde, verga? Ah, bueno No, no No, putame Por el poder de 3D school Ahora yo soy el rey de la roca No, el rey de la montaña No mames, hice el parkour Hice el parkour Eh, junto con el sombrero del Dominique Madone Mira Sí, güey Creo que eso se consigue cuando llegas al nivel 17 Ah, güey Puerco, puerco, puerco Güey, estaba, estaba mía todo No, sale, sale para acá Qué feo Soy traejar Rida Soy traej Soy traej Soy traejar Apocosí, apocosí Apocosí Ajajajaja Sí 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 Ah, sí No voy traeja Pich vestido Pichánaco estúpido Hechajajajajaja Ya se reinojaba A ver... ¡Dinosauriton! 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 ¡A ver, hola! ¡Halve, hola! ¡Mira, wey! ¡Cuidados poneros! ¡Vara mi acto de experiencia! Dale... ¡A mí mío! ¡Ay mío! Yo duermo hetto. Yo duermo hetto. Homero, aunque soy duelo, se lo llevo en la Mundial. Me acaba metiendo un Vay-Bla. Si estuviera Ivria podría hacer esto Haz un breakdance Un breakdance Un breakdance